Buena la insistencia de Benja Kremaski que pone el pique por derecha a toda velocidad, mientras tanto Campana. A ver Pizarro, 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 va Kremaski al área, va también Leo Campana. No la puede sacar hacia el área Pizarro, Taylor. Toca Robert Taylor atrás para Noa Allen. Con todos los rumores que hay sobre la posible salida de Pizarro, porque el equipo tiene que... Decíamos cumplir con todas las reglas de jugador designado. No veo hoy Pizarro... Con Krizov, el ucraniano que le para. Lo tiene Allen a la izquierda. Aquí está Noa Allen. Abierto Taylor, pegadito a la banda. Taylor. Habrá que decir que más allá de cómo juega el equipo del Inter Miami, tiene un grupo de hinchas que no paran de cantar todo el partido. Es cierto. Incombustibles en el aliento, pintando de rosa y negro la tribuna que está detrás del arco que defiende Schulte y hacia donde va el Inter a buscar la igualdad. Y ojo que no hizo muchos goles, pero tres fueron de córner. Tercer ratito, el cabezazo pizarro... ¡Gol! ¡Gol! El Inter Leo Campana, más arriba que todos para el frentazo, travesaño y adentro, lo empata el Inter en once del segundo tiempo, Inter 1, Columbus 1, Leo Campana. La pelota parada te soluciona muchas veces muchísimo, pero en la pelota parada encontró un Campana impresionante, saltó por encima de todo para meter un frentazo fuerte, violento. El arquero alcanza a manotearla, pero la pelota se pega en el travesaño y entra más allá del dominio, del control de lo que había jugado Columbus. La pelota parada devuelve al Inter, el partido ha cambiado, cambia el partido. En este equipo que no tiene tanta generación, así todo ha generado alguna, se ha tenido un par como para soñar que anímicamente se puede levantar y va a ir a pelear. Entramos en el último minuto, la arrancó Ascona corriendo por derecha, Cremaci que prepara el centro, a ver a Injon, Ascona, Ascona, frenó Ascona, descarga hacia atrás Ascona, la pide Pizarro, el pase de Frey para Campana, estaba Cremaci en el área, Leo Campana, ¡Adiós! Gol, 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 recontra, regolazo de un goleador con todas las letras, como Joseph Martínez, le entró en esa media chilena y le rompió el arco a Julte en el último minuto, Inter 2, Columbus 2. Que si pueden jugar juntos, que si Campana y Joseph se pueden entender, que 2-9 se pueden chocar, mirá que si pueden jugar juntos. Aguanta, se da vuelta Campana por un lado, pero después lo que decías en el relato, recontra, golazo de Joseph, toda la categoría, el olfato, pero principalmente el gran goleador, de un enorme jugador de fútbol, Joseph Martínez, es el primer hombre a recuperar en cuanto a su mejor versión, porque este equipo lo necesita, el Inter de Miami hoy ha mostrado personalidad, hoy ha mostrado ganas, vergüenza, ir a buscar hasta luego. Lentamente se acerca Pizarro, para ejecutar, algo le va a decir Allen, en el área que hizo, esta Campana que es fuerte de arriba y está clarísimo, Taylor la busca en el segundo palo, Ian Frey también. Pasó Allen, pasó Allen, Pizarro, con la peinón, el primer palo dominó Schulte, señores, han igualado en el Drive Pink Stadium. Una recuperación desde lo anímico, del empuje, de seguir luchando y de seguir peleando ante la adversidad, y por lo menos ir a los mejores equipos que tiene en este momento la MLS como Columbus, que le vuelve a pasar lo mismo, de tener todo para ganar, de tener un escenario muy a favor, a que se le escape el juego sobre el final por esa ferano de la liga, que ha sido decisivo una vez más, porque le han alcanzado unos minutos del mejor equipo Columbus.